Estamos en la plaza Luis Alberto Sánchez, en el frente del parque universitario. Y aquí está la iglesia Los Huérfanos. De aquí la panadería, pastelería Los Huérfanos está a una cuadra por el Girón a Zangaró. Los Huérfanos y amigosos, puro lanzamiento y sacudadita, hasta pocai y sacudadita. Y las Háclas, en el otro lado, en el otro lado, Ya estamos entre el Girón a Sangarro y el Girón Puno y el Girón y el Girón y el Girón y el Girón y llegamos a la Pastelería San Martín y el Girón 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 y el Girón